¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Igual es contraproducente Porque va a llegar un momento que me va a hacer falta Disparar por mí mismo, ¿sabes? ¡Ay, roquita marcada! ¡Qué rico! Vale, esto no me lo voy a comer ¡Qué rico! 1,69 de daño y 0,30 tier delay ¡Vámonos! ¡Qué alegría me da la vida a veces, eh! Bueno, gente Os dije que iba a empezar a subir otra vez 4 vídeos Pero... Os he fallado, ¿vale? No ha sido cierto He subido 2 Y el día que estéis viendo este vídeo Que supongo que es martes También subiré 2, posiblemente ¿Por qué? La razón sencilla, ¿vale? Hay un amigo en casa ¿Vale? Ha venido desde Galicia a visitarnos unos cuantos días Y la verdad que no me apetece tirarme 4 horas Eh... Encerrado, grabando ¿Sabes? Grabo un ratillo Y luego estamos, pues, juntos Salidos por ahí Cualquier cosa, ¿vale? Entonces, cuando se marche a su casa Que será, supongo que el jueves Volveré otra vez a subir 4 vídeos Porque tendré más tiempo ¿Vale? De grabar Y los directos, etc, etc Este domingo que viene Hay domingo de Isaac En fin Pero vamos, que la muñeca, por cierto La tengo bien Me duele un poquito Pero cada día me duele menos ¿Vale? O sea, cada día es más imperceptible el dolor Así que estamos bien Estamos cuchi Lo único que me tengo que cuidar, ¿vale? No puedo seguir forzando la muñeca Como estaba haciendo hasta ahora Si no, tomarme mis descansos No hacer 10 horas seguidas De lo que sea En fin ¿Sabéis? Con calma Ah, por cierto No quería mostrar este mod, tío Es la polla La música ¿Quién es la música? Es Jesucristo Hombre, también es casualidad Que me saliera un Tier 4 aquí, ¿no? Un objeto de Tier 4 Los pasos prohibidos La polla, tío No me puedo comer Dark Boom Es un objeto de Tier 4, tío Dark Boom es un objeto de Tier 4 Acabo de flipar, ¿eh? O sea, estamos hablando de un objeto Que está al nivel de Godhead Sacred Heart Brimstone Dark Boom hace daño Por sí mismo No Ah, he flipado Buenas, Heria Me ha encantado el baile Me ha encantado el baile Ha estado guapísimo Hostia, las bombas Increíble, ¿eh? Que me estén dando bombas Me parece increíble Me parece surrealista We appreciate any and all donations Uh Keepersack Ay Ay Dejame todo este ¿Qué está pasando? ¡Qué suerte! Me da 0,67 de daño ¡Qué rico! Me llevo el Pluck este Que te metes por el culo Venga, me lo compro Más daño Ok Qué pedazo Qué pedazo de piso Hola Escúchame Este piso ha sido Una absoluta locura, ¿no? Un momento Vale Está aquí en la sala secreta, ¿no? Yes Pero, pero, pero Pero, tío Escúchame No es una locura Este piso Una píndora Creo que es Es uno de los mejores Primeros pisos Que he hecho nunca Los pasos prohibidos Por si lo estoy grabando Tengo audio Otro objeto Un trinket O me lo como No Me lo voy a llevar Para el clickbait ¿Sabéis lo que voy a hacer? Extra hut Grande Lo dejo ahí Hay una forma De que se vea Bueno Primer piso Todos esos ítems Eh Mini, ¿no? Esto es un asco ¿Alguna recompensa aquí? ¿Interesante? No Vale, pues Basement 1 Todo correcto Todo piola No vamos No me he comido ni un ítem, ¿eh? No me he comido ni uno Igual no me hace ni falta Qué locura de primer piso Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando Qué locura de primer piso Voy a llevarme esto Ahí no puedo entrar Dejaría la vida roja expuesta A ver, si escalo lo suficiente Con daño y demás No me hace falta coger nada O sea, no me hace falta Utilizar void Quiero decir Cómo odio estas arañas Qué pesadas son Te lo digo, ¿eh? De verdad O sea, moríos, por favor Vale Sois muy pesadas Correcto Tengo que guardar una llave, ¿eh? Que quiero bajar a... Bueno, quiero bajar a Downpurt Tengo que bajar a Downpurt Aquí era por Mother ¿Esta qué es? ¿Esta qué es? Drausy No está mal No Me vendría bien alguna sala de estas que tienen un montón de corazones Vendría perfecto, ¿sabes? Suéltame la cabeza de Bob Por favor, suéltame la cabeza de Bob Márcatelo, anda Hazme ese favorcito Poco se habla de que en el primer piso Haber conseguido descuento de Steam Qué rico Descuento de Steam Más Keeper Sack Es prácticamente Free Win Por favor, ¿revientas? ¿En serio, tío? ¿En serio? Pues eso, Keeper Sack y descuento de Steam No sé ¿Qué más puedo pedir? Porque ahora voy a la tienda Me compré dos objetos en descuento Y ya está Ocho o diez de daño Rico Uf, qué asco habitación ¡Uf! Ay, es que estas aralladas también son un poquito imprevisibles Y me da un poquito de pánico ¿Sabes? Ahí está Una bombita, qué rico Qué pesados son Vale, te voy a ponerlo aquí Recupero bomba con una moneda Ahí está Qué habitación más fea, por Dios Mejor Vamos por culo Aquí puedo entrar La tienda La tienda gratuita Una carta No, prefiero esto ¡No! No quería eso Speed up No Esto Vale Uy, el Cracket Orb No está nada mal El Cracket Orb Te puede revelar Salas secretas ¿Vale? Habitaciones al azar Dice Además desbloquea las puertas Que requieran llave Puede abrir Mega Satán Puede revelar La ultra secreta Eso sí Si tienes la red keep Por supuesto ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Eh, necesito Corazones rojos Por favor ¡Hostia! ¿La tienda esta me dará stats? O sea, si yo compro algo Con la tienda portátil esta ¿Me dará estadísticas? O sea, contará como una tienda Por cierto, un momento ¿Puedo ver sala secreta Aquí a la izquierda? Sería un lugar muy raro, ¿no? Sería, creo que el lugar más raro El que he visto una sala secreta Efectivamente Pues también podría estar Aquí también sería igual de raro, ¿verdad? Que esté ahí Voy a utilizar Drauzi en el boss ¿Y aquí? ¿Aquí qué tal? Aquí está Vale, vamos a guardar dos bombas A ver Pues sí que me da estadísticas también La tienda esta me da estadísticas también ¡Hostia, qué fumada eso, eh! ¿Sabes lo que te digo? Un momento Nah, voy a llevarme Burp Me la voy a llevar por si consigo Worse of Steel o algo así Tiramos Burp Y la volvemos a utilizar Pero Drauzi aquí ¿Esto es todo el combate? O sea, ¿dura todo el combate? Sí, ¿no? Hostia, está mega ralentizado esto, eh Un poco falso ese rayo, ¿no? ¡No! ¡Ay, dámelo, cabrón! Vale, la Latch Key me la podría comer ¿Y si no me como nada? ¿Y si no me como ningún ítem? ¿Qué pasa? Vale, voy a buscar la Píldora otra vez Eh, voy a hacer el reto de no comerme ninguna Porque sí Tengo Keeper Sack Es que no me hace falta las moscas rojas Hombre, si veo algún objeto absolutamente basura Me lo voy a comer Evidentemente Qué rico, ¿no? 0,47 de daño ¡Oh! Me tengo que llevar esto como sea, eh ¿Cómo me llevo esto, tío? Espérate, tengo una idea Ah, pero me van a faltar bombas No me va a dar cinco monedas Lo dudo muchísimo Nada, nada Ah, la pierdo, eh Qué pena perder esa llave Ah, ya sé Ya sé, ya sé Sí, 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 sí La máquina de donaciones Que tengo tres corazones rojos Para dar Y si me faltan monedas Pues sí que la meto en la máquina de... De esa Por favor, no revientes ahora Ole Vale, puedo dar otra, en verdad No La ultra secreta Mira dónde está Qué rabia, eh O sea, pues Cracket Ahora funciona muy bien con el maquina de donaciones Te revela todo Mira la ultra secreta Mira no poder... Qué rabia da no poder cogerla Hay un objeto de ángel ahí, tío Hay un objeto de ángel ahí Vale, ¿dónde era, chicos? Jerry, eres bobo Ay, qué es la tienda Ay, Dios mío Estoy empanado Empanado no Estoy agilipollado Tío, mira la ultra secreta Qué dolor no poder cogerla, eh Duele Vale, siete monedas Justitas, eh Uf, casi me meto ahí dentro Vale, vámonos Qué rumba guapa, ¿no? Lo único que me falta es un poquito tier delay, eh Un poquito no Me falta bastante tier delay Porque ataco la hostia de lento, tío Vale, ese cofre Llegará la explosión Para poder abrirlo Qué pena No, va a llevar esto Spider baby No es gran cosa, ¿no? Spider baby Rica esta doble bomba Qué delicia No puedo darle vida a este Qué rico las bombas que gaste Uf, qué rico las bombas que gaste Moríte, pelotudo Vale, ya está Eso es, dadme dinero Uf, qué rico ese corazón de alma Eh Lo cojo yo Ay, la maquinita esta El escáner de retina A ver, no es malo, eh Me lo va a llevar Estupendo Qué maravilla Pues no sé si llevarme el escáner de retina A la tienda Es que, a ver La tienda es progresión también, eh Pero esto te da un cofre al azar Y el cofre con la llave de mamá Igual es más worth Ay, no lo sé, tío El pico Bueno Cómo escalo en daño, eh Cómo voy escalando daño, tío Eh, Little Geek Casi ahí Vale Pues puedo coger todo esto, ¿no? Vale, estupendo ¿Qué es esto? Temperance Aplica 5 efectos de píldoras Vamos a hacerlo Vida hacia arriba Vida hacia arriba de caballo, eh Coge tú ese Ha sido vida hacia arriba de caballo Y esto me lo va a llevar El Little Geek ¿Veis que es una mierda? ¿Veis que es una mierda? Eso ha sido el Cracket Orb Un poco basura de habitación, ¿no? Vale Me gustaría poder volar Qué locura de objeto, te lo juro, eh ¡Ay! Hostia, el burco lo de la píldora esa de caballo Pero claro Como lo... No puedo Pues creo que no fue la última No, no fue la última Marrow, corazón de huesos Hace aparecer tres corazones rojos Probabilidad de no sé cuánto, bla, bla, bla Eh... Me puedo llevar esto, me puedo llevar esto también Why not Me cojo dos ¿No me das nada? Vale, eso me lo va a llevar, no os preocupéis En algún momento, pero me lo llevo Me voy a abrirlo por aquí ¿Este cuál era? El Eternal de seis Ah, este es el que hace... Tiene probabilidad de desaparecer ¿No? No, pero este a mí no me... Prefer... The fuck Qué rico ¿Otro objeto? Bueno, un corazón El Eternal de seis No, el Eternal de seis lo voy a... Me lo voy a comer con el Abyss Es para ir baby, tú Bueno Tío, esta run está saliendo Qué locura lo que está saliendo en esta run, eh Voy a comprarme el ítem Mira La ultra secreta, ¿la veis? Qué rabia, ¿no? Eh, ¿dónde estaba la ultra secreta? Perdón, la ultra secreta Aquí Esto, el mártir El hábito, perdón Más daño Oye, pues terrible combo, ¿no? La tienda esta portátil Junto a Keeper Sack Y descuento de Steam O sea, ¿what? Tremendo con vaso, tío Me falta uno más uno O... El trinque que te aumenta los... Las monedas No puedo entrar, se me ha quitado En serio Ahí no me quieren el resto Que en la tienda Pero vamos, tengo cero monedas ya ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? ¡Qué tal! Fuck Que rico Que rico que me de un cofre, tío Con la llavecita esta Con la llavecita de mami ¿Dónde está el que queda? ¿De coño? Pesado La Vending Machine Este me salió en el episodio anterior también Aparece más píldoras Perdón, más píldoras Más corazones eternos ¿No? Eh... Bueno, de alma Lo que sea, coño Gracias, bebé Vamos a cogerlo Qué rico Qué rico ¡Ah! Cuidado, eh Si encima me pongo al lado del fuego violeta Que me puede guanchotear Espérate un momento Vale, ya está Así recupero el... Recupero el Holy Mantle Y me cao tranquilo Bastante sencillo este boss, eh Muy, muy sencillito Eh... El snack ¿No me lo puedo comer? Dios, tarda mucho en cargarse el abis Bueno, me lo llevo Tarda mucho en cargarse el abis ¿Qué ha pasado? Ah, que a veces te puede dar... Algo malo, ¿no? Dios A veces te puede hacer daño el... El objeto ese No lo sabía Vale Llavecita Muy bien Thank you La ultra secreta Qué dolor no poder ir a la salud ultra secreta, eh Cómo me duele en el pecho, tío Vámonos aquí Voy a comprar esto porque es más daño y más todo Pum, pum, pum Mira la ultra secreta donde está Y no poder cogerla Me duele mucho Bueno, tenemos bastantes bombas Tenemos bastante de todo Nos vamos ya Ojalá poder volar, coño Me gusta mucho volar, tío Es el power-up que más me gusta de este juego Después del daño, claro Después del daño Tier delay y modificadores de lágrimas Diré que volar Que se está más raro, ¿no? Habitaciones grandes en todos los puntos cardenales Cardenales o cardinales Puntos cardenales Puntos cardenales Puntos cardinales Vale, por favor ¿Me puedes dar una píldora que pueda usar? Ay, Dios mío Eutanasia Qué rico Vale Vale, ¿podría estar aquí en la sala secreta? No Y... Vale, me la compro Buenísima, Javier Puto genio eres Vale, sala Uh, sala de dado Esa no está mal Es worth it abrir estos cofres, eh Aunque sea gris Es worth it por la llave de mamá Me han pegado y se me ha abierto la sala secreta Buen cracket orb Sí, señor Missing page Eh, no Me lo va a comer No me gusta missing page Me parece un objeto bastante pocho A ver, no es una basura Si te lo dan gratis, pues te lo llevas Pero si puedo cambiarlo por una mosca roja Lo cambio perfectamente Zero dramas Uno más... Hostia, uno más uno, tío Madre mía Ahí está la sala ultra secreta otra vez Dolíndome en el puto pecho De no poder cogerla Llegar a ella Qué rico Vamos muy fedeados, eh Demasiado fedeados, diría yo Ah, y solo salen píldoras Ah, no lo quiero Es que no me gusta eso Que solo salgan píldoras, eh Me lo puedo comer No, no puedo comérmelo Rerolea todos tus objetos Solo afecta a colecti... Ah, a ver Ah, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Qué ha salido? ¿Sería un bicho? ¿Esta cuál es? Eh, no Coge esto, bebé No me están dando ninguna píldora Que yo diga Bueno Para usar el burp, ¿sabes? Qué rico combo Voy sobrao, eh Ah, no me lo puedo llevar Hombre, ¿puedo? Si me quito el que tengo Si me quito el corazón de hueso Este pocho ¿Puedo quitármelo de alguna forma? Sí, sí, lo puedo Vale, clang 0.35 de daño Pueda estar ya, ¿no? Sara secreta Perfecto Grande El Cracket Orb Es tan bueno El Cracket Orb Es sumamente bueno, eh Vale, para acá, para abajo Aquí no había otro objeto Vale, sí Cuidado Incrementa el tamaño de los pedos Un poco pocho, ¿no? Bonito 0 pactos Sintol Se acaba de abrir la mina Por el Cracket Orb Revelación, tío Luckdown Qué mala suerte, ¿no? Literal, además Eh, hacia arriba no voy a ir, ¿no? Vale, como esto Ya podemos volar Qué pasada Irrún, tío Curse of the Blind Qué asco Curse of the Blind Eh, voy hacia arriba Me lo compro Un poco bombs Más dañito Eh, corazón inmortal De ese No lo quiero Relar a todos los objetos de pedestal Vale No sé si le sacaré partido Aquí se me va a hinchar el... Este, tío The Stars Meh No puedo coger más, tío Este mismo Contagion Vale, esto me lo voy a llevar Broken Watch Brasalete de mamá Esto lo voy a reventar Y esto voy a meterle Restock Esto me lo voy a comprar también Seguimos haciendo restock Esto me lo compro también Geodarrúnica Que me das a Galaz Uy, lo que me va a comer Cupón The Ladder Uy, qué mala suerte Qué mala suerte, coño Ah, espérate Protesto Mooster Pack Vale, espérate The World World Uy, Two Diamonds The Devil, The Sun The Devil, The Sun Otro objeto más Me gustaría que me aumentase Joder Le di dos veces sin querer Me gustaría que me aumentase El Tier Delay, tío Pero no aumenta Tier Delay Por lo que veo Vale, pues me llevo esto igualmente Fija tu vida roja Un 50% de tu máximo Al entrar en el siguiente piso Si tu vida está por debajo de eso Te cura la mitad Ah, no Si está por encima de eso Te cura medio corazón Dios, como lo han mejorado ¿No? Dios, como han mejorado Como han mejorado Stem Cell Antes solo te curaba la mitad En cada piso Ahora te pones la vida a la mitad Es un poco locura, ¿no? Vale, esto no sé lo que es Wavy Cap Cuidado que esto nos rompió el juego La última vez ¿Os acordáis? La Ultra Secreta ahí abajo Rabia El Wavy Cap Nos rompió la run La última vez Buen combate Qué pena Que no me voy a poder llevar Todos los objetos En forma de mosca Pequeño delirium Pues ya estaría, ¿no? Ah, se me ha cargado esto Absolutamente maravilloso Ah, momento, 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 momento No me he acordado de esto, ¿eh? Si me pincho Dreamcatcher Voodoo Head Potato Pillar Make Fingers Bueno, espérate Vale, pues No son muchas Hay un montón de corazones por aquí Hay uno, hay otro Y por aquí creo que hay más Y por abajo hay otro más Pero bueno, ya pasó ¡Lol! ¿Todas esas bombas? Es porque lo he roto con la eutanasia No se ve que eso era posible, ¿eh? Mom's Matchbook Vale Te juro que no se ve que eso era posible Te lo prometo, ¿eh? No se ve que eso era posible Romper esa estatua y que soltase tantas bombas No sé ¡Ay, coño! La animación del Dreamcatcher Bueno, no hay nada Qué malo Lo fuerte que voy ya Me cargo ya a los enemigos sin querer ¿Me pérdete? ¿Me pérdete? ¿Me pérdete? Cabeza de Tommy Disparo lágrimas Vale, no me interesa ¿Me puedo comer eso? Hay un glitch O un bug O no sé cómo llamarlo Con Apolion ¿Vale? Tanto la Apolion normal Bueno, Abyss como The Void Que es que en la animación que estás recogiendo el objeto ¿Vale? En la animación que haces así Tiras el Abyss o el The Void Te consume ese objeto Y es lo que me acaba de pasar Con la... Con la tienda portátil Me acaba de pasar eso con la tienda portátil Acabo de perderla por eso Porque lo he hecho muy rápido y lo he perdido Está jocoso, ¿eh? No hay baterías A ver Jet of Flies Moving Box Y no hay... Nada, me compro esto No sé qué hace Judgment Un Vegard Qué rico Me llevaré Jet of Flies Supongo Yo voy a tener algo de pasta también aquí Capitalismo ¡Oh! Listo Qué rico Y Molacria, papi Me la va a llevar Me gusta Molacria Me da bastante daño Y el daño está muy bien Para Revelations Como eso Buenas, Heria Eso sí El Tier Delay F Quiero salir de aquí, coño Por favor Por favor Buenas daños Quieto Vale Vale ¡Uy! El alma de Apolion Y en poco aquí ¡Uh! ¡Cáncer! ¡Hijo de puta! Se ha comido el corazón Y he perdido cáncer Bastardo ¡Eh! Otro corazón negro Espérate Quiero costar Darkoon A ver Carga esto Vale Buen combate ¡Uh! El Khan 0,12 de velocidad Añade orbitales Que hagan 6 de año Por tick Y orbitan relativamente lejos No bloquea disparos de enemigos Vale Me llevo esto también Why not No me da tiempo A cargar Revelations Se muere antes No me da tiempo A cargarlo ¿Qué saco era ese? ¿Era el bebé de congelado? ¿Y lo otro que era? Lo rojo que era lo otro ¿Qué es la carta? The world ¡Ay, qué maravilla! Gracias Todos los pickups del piso Un poco pochete Buenas, Heria ¿Esto qué era? Ah, saco de peniques Vale Y Erofan Bien Vale, vámonos, chicos Estoy yendo todo fast Ya voy demasiado fuerte O sea, Mother está muerta ¡Uh! Una carta invertida ¡Justice! Vale Vinky, ¿me das? 017 Bueno ¿Esto qué era? Judas Ah, vale La cosa esta, ¿no? Vale, me llevo Yerofan Por si me hace falta The fool The hanged man Vale, maravilloso Más daño Más daño Just mother La biblia Why not Y... Nada, me como eso Sacamos las moscas Sacamos esto Esto también Why not Y poco más Dame un corazón podrido Pensé que había visto algo Pensé que había visto algo, chicos Buen combate, ¿no? Tenemos que hacer nada Vale Eh... ¿Qué cojo, chicos? Negativo Polaroid Voy a coger negativo Uf, es que voy Voy tan volando Pero literal, además ¿Cuánto llevamos de episodio? 46 minutos Está bien Pensé que llevaríamos menos, ¿eh? Pensé que iba más despacio, tío Vale, el rango no me hace falta lo más mínimo ¿Esto qué es? Oh, The Sun Gracias Me encanta tener información del mapa, tío Es que te lo juro, gente Me pone cerdo Me pone cachondo, tío Perdón, ¿eh? Lo siento Me he puesto horny Me revelas el mapa Y te juro que es que Se me pone dura Hay dos habitaciones malditas ¿Por qué? Ah, verdad Tenemos la muñeca Voodoo Qué rico Tío Delay Un poquito, pero bueno Qué bonita Mitad de moscas eran azules Y mitad eran rojas Qué bonita Parecen testículos, ¿no? Oh Somos Spoon Estamos demasiado No sé por qué he hecho esto, la verdad Eso me lo voy a comer Eh, nos vamos No sé por qué he hecho eso De quitarme todos los corazones Bien hecho, Gerir, la verdad Buena jugada ¿Por qué voy tan rápido? ¿Por qué va todo tan acelerado? Ah, era el Broken Watch, ¿no? ¿Eh? ¿Qué es esto? Amuleto de papá Las máquinas de slot Tienen 75% De... 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 A ver si encuentro alguna ¿Habrá algún arcade? Quiero probar eso, ¿eh? Hostia, la Year of Fly Está muy bien Creo que la buffaron, ¿no? En Repentance Igual me lo invento Está bien para... ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum, pum! Buena tarea, chicos Ha sido un buen paseo Espero que os haya gustado la run Ha sido una locura, ¿eh? De run Encima entramos con el Broken Stopwatch Ralentizando ¡Qué locura! Eh, porque el... mid-boy. Ahí está. Un poco tonto el mid-boy, ¿no? Buen combate, chicos. Muy buen combate. Lo que tardamos. Quiere morirte. Apolion Best Friend. Apolion Best Friend. Nada mal, un desbloqueado de nuevo. Y tenemos completo a Tainted Apolion. Let's go. Cuatro victorias seguidas. Ojito, ¿eh? Espero que os haya gustado la run, chavales. Recuerda que hay un sorteo activo. Tenéis los detalles en la descripción. Apoyad el vídeo con un like, todas esas cosas. Ha estado muy guapo, muy guapo. Nos vemos, chaito. ¡Suscríbete al canal!